Hola, ¿qué tal? Acaba de trascender que Juan Pablo Medina, este actor de La Casa de las Flores, que fue su último proyecto, que estuvo súper bien y también muy conocido en TV Azteca por todas las novelas que hizo, pues que tuvo una trombosis al perder su pierna tras entrar a una cirugía de amputación. Eso acaba de trascender apenas ahorita, pero la familia no ha dado ningún comunicado de que es cierto, que es falso. Bueno, estamos esperando eso. Sinceramente, si es así y si fue por salvar su vida, pues perfecto. La vida le dio otra oportunidad. No es el primero, no es el último. Y sinceramente, todos sus fans estamos con él y pues lo lamentamos mucho al igual. Y pues que le eche muchas ganas. La vida sigue y pues sinceramente estamos con él. Y pues que le eche prácticamente todas las ganas. Y esperemos, ojalá, que sea una broma, que sea una broma de mal gusto, eso que haya trascendido y que sea mentira. Pero lo contrario, pues lo sentimos mucho. Sale, bueno, es todo. Gracias.